bienvenidos a su canal cartagena king con las mejores noticias del mundo del espectáculo hoy hablaremos de juliette pardao quien fue víctima de robo la actriz venezolana cayó en una estafa y le sacaron todo el dinero de su cuenta no vuelvo a contestar número desconocido buenos días como van les cuento que voy caminando al banco porque ya sé que van a decir juliette pero eres muy boba como no sabías que eso lo hacen me acaban de pegar una estafada señores a través del supuesto teléfono rojo de la vivienda yo la verdad cuando contesté la llamada no me fijé en el número telefónico y me dijeron que era beneficiaria de una devolución de iva y todo este cuento y eso no existe me sacaron todo el dinero de la cuenta les digo tengan mucho cuidado el teléfono que me marcó es este que les voy a dejar acá obviamente ya está pagado y yo estoy haciendo la solicitud hice la solicitud vía telefónica de la devolución del dinero pero pues honestamente la vivienda no tendría por qué devolvérmelo porque precisamente cuando uno llama a la línea de atención al cliente de la vivienda lo primero que dice el contestador es nosotros no hacemos devoluciones de iva tengan cuidado y yo ahí dije señor jesús gracias a dios el segundo retiro que querían hacer que era por una suma bastante más grande no les pasó no les no me llegó el el código de confirmación al mensaje de texto ojo que el performance de la mujer es impecable o sea de india catalina esto fue todo por el día de hoy espero que lo hayan disfrutado y haya sido de su agrado si fue así déjanos saber en los comentarios qué opinas de la actriz no olvides suscribirte darle al botón de me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo vídeo